El día de hoy comienzo este gráfico, por aquí se los voy a poner una foto y lo primero que estoy haciendo como es grande el gráfico es ahora sí cuadricular la tela porque lleva muchos pedazos de un mismo color y entonces para no estar contando pues así se me va a hacer mucho más rápido, vean ya lo estoy cuadriculando, va a ser hasta acá y hasta aquí y lo estoy haciendo con un lápiz normal, un lápiz de escuela como todo, 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 todo va lleno de cruces, no hay ningún espacio en blanco pues las cruces van a quedar ocultas, no va a pasar nada, no se va a ver, créanme que con el tiempo como uno lo está tocando, perdón es que estoy en mi cama, como uno está tocando el gráfico se va, se le va cayendo lo de lápiz y al final no se ve entonces este voy a ir dejándoles así poquito de actualizaciones de cómo es que voy con el gráfico para que ustedes lo vayan viendo, por lo pronto dejen de este yo terminar de cuadricular toda la tela aquí me equivoqué, vean, ahorita esto lo voy a borrar con un borrador normal de lápiz, este sí se quita si uno lo borra ahí aquí no puedo, no, ocupo las dos manos, si se quita el lápiz así es de que, una vez que ya marqué toda la tela lo que hago es ponerle de esta cinta que es como tipo de nosotros aquí le hicimos de papel, vean es de esta, la tuve que cortar a la mitad porque es bastante gruesa se lo pongo en toda la orilla para que no se deshile la tela después lo que hago como este lleva todos estos colores, perdón es que estaba aquí dibujando lleva todos estos colores, lo que hago es estos símbolos que no se repiten los pongo en mis hilos un ejemplo, este que a este le toca la flecha entonces corto un pedacito de la cinta esta pongo el símbolo y se lo pego aquí en un ladito, para así cuando yo vea el gráfico en el teléfono ya sé que es este el color que necesito, ya no ocupo estar buscando la carta de color y así lo hago en los colores este que me marca aquí, en estos otros lleva este símbolos repetidos pero en otro color así es de que no, eso no los pongo porque luego me puedo confundir y hay otros que ponen nada más un cuadrito con el color del hilo entonces eso tampoco lo pongo aquí yo saco mis colores para saber cuáles tengo y cuáles no, los que están en naranja son los que me hacen falta de este del B5200 ocupo otro y de este sí tengo pero es en el 308 me marca este el convertidor de colores que estos dos son el mismo color así es de que pues es lo que voy a ir a buscar y pues sí, ya en estos días voy a buscar los otros hilos que me hacen falta vean esto es lo que les digo ya cada uno tiene su símbolo estos de acá no lo tienen porque pues son colores que como les digo el simbolito viene marcado suponiendo este pero en color verde entonces pues para no confundirme así los voy a dejar ya son menos los que necesito estar buscando vean son estos los que no, no les puse el símbolo ahorita voy a iniciar con este 746 de DMC pero de este voy a ocupar otra madeja yo creo porque si es bastante lo que va en este color voy a revisar en mis hilos que tengo repetidos a ver si no, no lo tengo ya y pues bueno aquí lo tengo acá tengo agujas ya saben que a mí me gusta tener cada hilo con su aguja mis tijeras y pues esto es lo del del otro gráfico de las toallas que también ese ya lo voy a iniciar ya lo voy a terminar ya supe como, como le voy a hacer porque pues no he encontrado el este, la cenefa por más que la he buscado no la he encontrado ya tengo desde febrero más o menos marzo que estoy buscando la la cenefa pero nada y bueno pues dejen comenzar de este no los voy a grabar nada más que así solamente avances si me acuerdo les voy poniendo fotos de cada avance de cada color que llevo este a ver que onda el día de hoy es 23 de julio del 19 vamos a ver cuánto me tardo en hacer todo este gráfico que mide 200 por 200 puntos así de que vamos a ver qué onda ¿tienes un número de ¿no? en antiguos en chines ¡워! Otra vez ¡¡ pero sí esto es todo y tenemos el lo 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 ¡Gracias! 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 ¡Feguitas! ¡Vean! Vamos a terminar esto de aquí Así se que voy a acomodar el bastidor Ahí Y vamos a tomar el color Mmm... 347 de DMC Aquí los tengo todos en mi cajita Vamos a empezar Ay no, me hace falta otro color todavía Es el... Este... 897 de Anchor Es el que me falta Si se fijan como los manipulo mucho La etiqueta que les había puesto ya se les estaba borrando Pero pues... De todas maneras se les alcanza a ver un poquitín Y bueno Vamos a comenzar Con... Esta puntada de aquí Esto de aquí va con este color Aquí voy a hacer una puntada y voy a subir Porque aquí arriba lleva otras dos Y pues de una vez las... Un poco Y mi hilo está muy torcido todavía Este se lo voy a cortar Y ahora me voy a regresar Ay este hilo está muy rebelde el día de hoy Ustedes como bordan Así como lo estoy haciendo yo Que no... Este... Que no... Como les explico O sea pues que meto la aguja así O son de las que meten Sacan por abajo Vuelven a meter y así A mi la verdad que así como le hago Se me hace súper fácil y rápido Para mi siento que tardo menos Pero ustedes platiquenme como le hacen Así... De meter la aguja y sacarla hacia arriba O meterla Sacarla por acá Volverla... Volverla a meter... Volverla a meter... Y volverla a sacar... Así... La verdad es que a mi no... No se... No me acomodo... Yo me enseñe desde siempre a hacerlo así... Y hasta aquí se termina... Lo de este color... Y ya no me la voy a cerrar... Porque recuerden a mi no me gusta... Atravesar hilos... Y otra cosa son las que hacen primero la base de la cruz... Y luego van cerrando... O van haciendo cruces y cerrando... Cruces y cerrando... La verdad es que a mi no me gusta así... Yo ocupo primero hacer como toda la base de donde va a ir el hilo... Y después me regreso y las voy cerrando... Y pues así no queda... Nada atrás... Este atravesado... Vean... Y ahora empiezo... Aquí... Dice que suba tres... Uno, dos, tres... Y empiezo aquí... Espero que me estén escuchando... Porque ahorita hay mucho ruido... Uno, dos, tres... Aquí... Y ahora nada más la vamos a cerrar... Y ahora nada más la vamos a cerrar... Con la... Y ahora... Y ahora sí vamos a tomar... el 347 de dmc y vamos a empezar aquí y una vez voy a hacer estos dos para ya dejarlos cerrados y a la hora de regresarme sea mucho más fácil y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.